La aventura Star Wars continúa, ahora en tu casa. BB-8, la última creación de J.J. Abrams, puede ser tuyo. Para conseguirlo, solo tienes que alquiler la película Star Wars, el despertar de la fuerza, a través del videoclub de Orange Televisión. Y rellenar este cuestionario de la manera más original. ¿Quién es el padre de Kylo Ren? ¿Qué es lo que más te gusta de BB-8 y por qué? Envía tu respuesta a promociones.orange.tv.orange.com Y que la fuerza te acompañe. Orange Televisión. Tienes mucho que ver.